Pero bueno, no solamente quedó Xochitl exhibida, le pido al equipo que nos grabe este video que le voy a presentar a continuación, no tiene desperdicio. En un par de ocasiones hemos entrevistado a quien sin censura, el de Fonso Guajardo Villarreal, quien fungiera como uno de los secretarios, no recuerdo, creo que fue de Economía, de Enrique Peña Nieto, y quien ha tenido declaraciones verdaderamente inauditas e infames, infames hasta la pared de enfrente en cuanto a la pobreza, la desigualdad, en algún momento pues dijo que los pobres no comían gasolina, se acordará de esa infame declaración del de Fonso Guajardo. Bueno, pues ahora Altagracia Gómez se pitorreó de él, precisamente haciendo referencia a esto de lo inviable de guardar agua en el agua Texcoco por ser salado. Ni energía, ni infraestructura, creo que fue la única candidata que no pudo hacer una sola propuesta en temas de infraestructura. Por acá mencionamos electromovilidad, nosotros también dijimos esto, ya lo hicimos, vamos a replicarlo en las ciudades. Claro que hizo propuestas de infraestructura, que me corregiste, porque el único proyecto que planteó que era en el lago de Texcoco era inviable, porque el agua es salada, no lo escuché, no quiere decir que no lo tenga, quizá lo conoceremos, quizá lo conoceremos, espero que lo tenga, pero otra vez, creo que él lo que expresó, el único que expresó fue inviable. No, 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 expresó claramente. Bueno, o sea, ni siquiera ellos saben qué decir cuando les preguntan, oye, ¿por qué Xochitl dijo que quería almacenar agua en un lago salado, en una concentración que resultaría salada? Pues no saben ni qué decir. No, no, expresó claramente. No, expresó claramente. No, expresó claramente.